En los siguientes minutos de su programa Patrimonio los invitamos a disfrutar de un informe especial y rendirle un justo homenaje a esta destacada historiadora e investigadora María Rostorowski, quien con su trabajo contribuyó a que todos conozcamos más sobre el Tahuantinsuyo y las culturas andinas. Hace 100 años el Perú vio nacer a una de las historiadoras más destacadas del siglo XX. Se trata de María Rostorowski. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco rinde un justo homenaje a la reconocida historiadora e investigadora María Rostorowski, quien contribuyó decididamente al reconocimiento del Imperio Incaico y las culturas andinas. En el mundo andino existió una organización bastante peculiar, que fue la reciprocidad. Su aporte nos enseña a lo largo de su trayectoria que con perseverancia y amor por lo que uno hace, sí es posible dejar huella. Si no puedo estudiar el Cusco y todos los documentos cusqueños, estudio los documentos costeños. Si ya he encontrado algo, si sigo trabajando, vamos a ver qué descubro. Rostorowski fue una intelectual autoridacta. Participó como alumna libre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde conoció a sus dos grandes maestros, John Murra, antropólogo norteamericano, gracias al cual fue adentrándose en la investigación de la etnohistoria, y al historiador Raúl Porras Barrenechea. Entonces estaba escribiendo cuadernos, anotándolo. Y entonces le conté a Porras, porque me preguntó, ¿cómo así que leía arriba huella? Yo le dije que quería hacer una biografía, le pareció muy bien, me dijo, ah, muy bien. ¿Cómo lo hace? Yo le enseñé mi cuaderno. No, me dijo, eso hay que votar, hay que hacer fichas. Me enseñó a hacer fichas, desde fichar. Me dio bibliografía, que eso es lo más difícil en la investigación, conseguir bibliografía. Sus libros, que son investigaciones abundantes en fuentes, han cambiado muchas supuestas verdades que se enseñan sobre la historia del Perú en lo que al mundo andino se refiere. Donato Amado, historiador, nos comenta sobre la contribución de María Rostorowski. ¿Por qué se inicia y por qué nace la historia con María Rostorowski? Se debe a las siguientes influencias académicas. Creo que ha tenido la suerte, podríamos decirlo así, que Rostorowski recibió tres influencias fundamentales. Una primera influencia académica fue de Raúl Porras Baranechea. Raúl Porras Baranechea, un gran historiador peruano, pero que fundamentalmente es un gran analista de la información cronística del siglo XVI y XVII. Un gran estudioso, un gran conocedor de las crónicas y cronistas de los andes. Y es este conocimiento que hereda a María Rostorowski. Y un segundo académico que influye en María Rostorowski es John Murrah, el norteamericano John Murrah. Creo que John Murrah es una de las personalidades que, creo yo, marcó toda la vida intelectual, la vida académica de María Rostorowski. Y es que la influencia de John Murrah es la que determinó de alguna u otra forma que naciera la etnohistoria andina en María Rostorowski. Entonces, pero claro está que la etnohistoria andina para María Rostorowski, bajo la influencia de John Murrah, es la combinación entre la antropología y la geografía. Entonces, y claro está, el control de los pisos ecológicos o los pisos altitudinales también marcan, pues, en la perspectiva y análisis de María de Rostorowski. Un tercer académico y más, podríamos decir, que influye en la vida intelectual de esta gran etnohistoriadora, María Rostorowski, es Julio Cetello. Julio Cetello desde la perspectiva arqueológica. De manera que estas tres influencias en la vida intelectual de María de Rostorowski hicieron que se aperturara un nuevo análisis de información. Y este nuevo análisis de información radica precisamente en el estudio o en análisis interdisciplinario. Antropología, historia, arqueología, geografía y así. Entonces, en esa perspectiva, en ese contexto interdisciplinario, nace la etnohistoria andina. La historia del Tahuantinsuyo, hablando en términos de investigación, viene a ser un verdadero estado de la cuestión. ¿Qué quiere decir un estado de la cuestión del conocimiento, del estudio sobre el Tahuantinsuyo? Entonces, este estado de la cuestión sobre el Tahuantinsuyo era un estudio, era un análisis desde la perspectiva histórica, antropológica y arqueológica. Entonces, empezó a recoger información, empezó a analizar los resultados de trabajo de investigación, las publicaciones en esa perspectiva histórica, antropológica y arqueológica. Entonces, en ese gran estado de la cuestión, llega a proponer dos ideas centrales. Estas dos ideas centrales son la gran expansión del Tahuantinsuyo. Y el resultado y la propuesta de todo ello es que el Tahuantinsuyo, es decir, desde la perspectiva del Tahuantinsuyo, se llega a manifestar, llega a manifestar un concepto básico, que es el Estado Inca. Como producto de expansión del Tahuantinsuyo, se habla de un Estado Inca. Pachacútic Inca Yupanqui viene a ser un trabajo, un resultado de investigación, para, de alguna u otra forma, resaltar la biografía de Pachacútic. La biografía de Pachacútic Inca Yupanqui. ¿De qué? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque es el gran iniciador del proceso de la conquista del Tahuantinsuyo. Es el iniciador de la conquista. Es el iniciador del proceso de integración y articulación del Tahuantinsuyo. Y los que continúan, obviamente, son Tupajin Cayupanqui o Ainacapa. En esa perspectiva, creo que en este trabajo propone, propone María Rostorosque, en la que la vida del Tahuantinsuyo, la vida del Estado Inca, se enmarca en más o menos 300 años de existencia. Y esto es a partir de un análisis de estudio de las crónicas, por ejemplo, de Sarmiento de Gamboa y de otros, en la que señala, ¿no es cierto?, que el gran Tahuantinsuyo, el Inca clásico, estaría conformado en la perspectiva de estos 300 años bajo el gobierno de los tres Incas, ¿no? Pachacútic Inca Yupanqui, Tupajin Cayupanqui, Ainacapa. Entonces, de manera que es esto, de alguna otra forma, que manifiesta sobre la vida de Pachacútic Inca Yupanqui. Pero creo que un detalle importante, como una conclusión que podríamos decir, es que había la posibilidad de decir que Pachacútic era otra persona y Inca Yupanqui era otra persona. Pero llega la conclusión, María Rostorovsky, en la que Pachacútic Inca Yupanqui era una sola persona. Eso creo que es un aporte interesante para la historiografía peruana, para la historiografía inca. Su pasión por el Perú y amor por los Andes, no solo quedarán plasmados en sus investigaciones, sino también en sus declaraciones. Los Incas tomaron y hicieron suyo las antiguas costumbres andinas y tiene que ver con la Inca y con el Aini. Se puede decir que la reciprocidad es un sistema organizativo socioeconómico que regulaba las prestaciones de servicio a distintos niveles y que servía de engranaje en la producción y distribución de los bienes. Debemos resaltar que ha recibido diferentes reconocimientos, como la Orden El Sol en el grado de Comendador en el año 2001, así como la Medalla y Diploma de la Ciudad de Lima en 1994, entre otros. En efecto, el corazón de María Rostorowski permanecerá en sus queridos Andes y su legado la convertirá en un símbolo de superación personal que la convierten en una leyenda de la historia del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!